Ha llegado el final de nuestro legado o simplemente se da mucha presión por lo que se nos viene El día de hoy vamos a enfrentar a The Undertaker en un excelente pay per view llamado Summer Slam Lo peor de todo es que debemos defender el título ante semejante bestia Dios mío yo creo que si sea el final de nuestro legado En el video anterior nos metió una pela increíble Es que los que no lo han visto parce Vayan y lo vean antes de ver este video para que tengan una pequeña idea de lo que va a pasar acá Señores aparte de eso me puse a pensar y caí en cuenta o me di cuenta que Si ese señor no nos quita el título de Summer El título de la WWE La Roca vendrá y nos quitará el título con su pedazo de maletín No sé pero estoy más que seguro que eso sucederá Es que no hay más y yo creo que eso va a pasar Si la Roca no aprovecha ya para canjear su maletín pues nunca lo será Esta parte la quito porque no quiero que me pongan mantenido terceros Ahí está hermoso título de la WWE que Dios mío o sea era Ha sido nuestro por más de un año ya nos podemos hasta retirar de la WWE Cosa que yo no quiero hacer Y pues hoy tenemos que destrozar a Don The Undertaker Sinceramente yo vengo con toda No le podemos dar espacios de nada Pero es que de nada es de nada mi hermano Mira eso tiene unas manos que tienen un alcance brutal No, 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 no me puedo salir de ahí porque me quita toda la barrita azulita Y pues empezamos a cagarla ahí Venga, tú tranquilo, tómate un cafecito a la salida Mierda, estoy jugando con él No, 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 ¿por qué su misión The Undertaker? The Undertaker Wow 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 Yo soy el que lo estoy buscando Wow, yo no sé cómo no me ganó ahí en un momento Que tenía la barrita toda larga Y él no aprovechó No sé, porque yo era el que lo estaba buscando Ni me lo estaba volando No sé, estamos un poco tontos hoy Pero como lo he dicho Señores ¡Uy! 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 Miren esa manera de esquivar los golpes Este señor gigantón Venga que el día de hoy te tengo que reventar todo O sea, todo es todo Dios mío ¿Se van? ¿Con qué velocidad se nos escapa de todos lados? ¡Uy! Y el celular empieza a vibrar ¿Pero por qué? Así es que Se nos vino con toda Lo dije en el video anterior Yo creo que la hemos cagado Y muchos me dijeron en los comentarios ¡Ay, parce! Te metiste con quien no debías Estás en la inmunda Vamos, vamos, vamos Dale acá contra todo Se nos vuelve a volar Parce O sea, ni que fuera pequeño Para ser tan rápido Es una cosa de loco Toma rodillazo por acá y por allá Cabezón, hombre muerto Te voy a dejar después de este combate Mierda, perdí la barrita azul No, esa barrita Es demasiado preciada Preciada Bueno, en fin, es demasiado querida Loco, o sea, con esa barrita Estamos en forma por muy Buen rato Si no saben de qué barrita les hablo Es la que está debajo del Nombre de Yescar, debajo De la verdecita, debajo de la De la amarillita, esa que está En azul, hay otra que está en azul más clarita Que es con la que empezamos Y entre más rápido Se nos gaste esa barra, pues Más desgastado va a estar Don Yescar Jr Y va a ser demasiado complicado De hacer movimientos Como ese, toma Y hacer las cosas bien rápidas Como siempre las hacemos, es complicado ¿Cómo demonios? Yescar Jr. levanta a un hombre Como de 200 kilos Así como si nada Imperdible, hermano Es que este man se convirtió en una bestia Grandísima Lástima que Bueno, bueno, venga que yo tengo un movimiento acá ¿Cómo te sientes de Undertaker, bebé? Uy, Yescar Jr. No sabía que tenías tanto alcance con la patada Casi lo mandas a Perú Vamos ¿Cómo fue? Levántate Capitán Que llegó tu marinero Uy, eso suena demasiado Ok, parce Toma Summer Slam El evento Más Hermoso Do mundo O sea Sol Playa Chicas De todo Qué rico Allá Vamos a ver si me da otra vez Sí Ay, bueno, no Eso no me quería dar Esto no me quería dar Demasiado tarde Si no le volamos Bueno, si no le volamos a The Undertaker Tenemos una gran oportunidad Porque no tiene con qué defenderse Y acá nos va a quitar como media cosa de vida No sé por qué esas cosas quitan tanto Y a mí no me gusta casi hacerlas O bueno, no No me da casi para hacerlas Pues Va señor Señor Quiere que todo el mundo pierda su platica Y En cinco minutos No Mal, mal Mal The Undertaker ¿Qué pasa? Tú eres una leyenda Tú sabes cómo conquistar al público O es que tienes miedo Bueno, ahora sí Ahora sí, bebé Bienvenido a la familia Pasa, es que tengo un movimiento Lo más de bacano Pero no he sido capaz de sacarlo Vamos a ver si acá voy capaz de sacarlo No, ese no era Ese no era Ese no era Es que no era Vamos, levántate y camina Ahí está Movimiento personal Estamos estrenando Toma Quiere más Obvio Tenemos mucho más Toma Eso fue por la pela de hace ocho días Y esta es por la dentro de Quien sé que tal vez me des O por si me quitas el título, mi hermano Ahora lo más lindo Es Hacerle algo acá Más bonito No, no Voy a venir rápido Voy a venir rápido ¿Cómo te sientes? Vamos, entra, entra, entra Pero rápido Que ese man se levante y no jode Dale Bueno, tiene comeback No te levantes No, no, no Si ve cómo se levanta Eso da miedo Tranquilo The Undertaker A ver qué tienes para mí Entiendes que no No se le puede decir eso Porque Todos sabemos qué tiene para mí Tiene mucha furia Que Ay Cómo se levanta Qué miedo Dale Óbreme Pégale Estás lento Estás engordando Junior ¿Qué te pasa? Pase Es que mire Como me quita de sangre Sus pedazos de movimiento Vamos Tranquilo Tranquilo Hombre muerto Oh Oh Fuck ¿Por qué? No me la esperaba Ni siquiera había visto Que tenía movimiento personal Las cuerdas Las cuerdas Junior Ajá Ok Y queda con la cara De Wow Este hombre Cómo ha hecho eso O sea Si le dimos tanta pelea Hace ocho días Bueno Hace ocho días no En el juego Fue hace ocho días Pero si le dimos tanta pelea En el último video Yo no creo Oh oh Me tengo que volar Vamos Oh 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 ¿Cómo la ves? El que no confía a mí El que está ahí viendo ¡Tum! El que está viendo ahí el video diciendo Yescar lo van a cascar Ya es un pedazo de marrano Ahí estúpido ¡Uy! Hasta le ganamos Me está diciendo Mongolo Este Yescar Parse No sabe nada De la lucha libre Vea Ya le van a ganar Pues mi hermano Te estoy dando con la boca callada Para que sufra Para que sufra Mira esta belleza Y si no le gusta El que El que tanto me jode Y el primero que deja dislike Pues Ahí está ¡Oh! Undertaker ¿Qué? ¿Quieres algo más? Obviamente yo no voy a ir En este combate Solo Haciéndole unos pequeños movimientos No, 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 no Eso Eso no sé qué Así Undertaker Me humillaste En el combate anterior Y eso no se le hace Una Superstar Como esta O una leyenda Tú eres una leyenda grande Pero yo soy una mediana Soy una pequeñita Que apenas está creciendo Bueno Y ya soy leyenda O sea Apenas creciendo Y ya leyenda Eso no lo hace cualquiera Tú lo sabes Señor Hombre Muerto Ven para acá ¡Rápido! Que no tenemos Todo el tiempo del día Vamos que te voy a hacer El movimiento El Oh my God ¡Dale! Ay Cualque cuatro Cualque cuatro No me joda Hombre pedazo de juez ¡Ahí lo tenemos! ¡Oh my God! Y por lo que yo Nos van a escalificar Los dos de una Pero eso Eso no me importa ¡Va en seis! ¡Vamos! ¡Uh! Jessica Jr. Es una bestia Sinceramente Es una bestia Hermano Para hacer eso Con The Undertaker Poquitas personas Lo hacen ¿Cómo que Ey tú juez Esto si me choca Aparte que empiecen a contar Si fuera un combate Así por Bien brutal Que Pero así ¿Qué caspa va a ganar? Vamos señor Muerto Que ya estás muerto Creo que le hacemos Otro movimiento Y eso termina Y esperemos Que no se aproxime La furia De Doña Roca Porque A esa si le tengo miedo O sea Pues Acá tengo un poco de miedo Sinceramente Porque donde The Undertaker Bueno Esta es la que yo creo Que no he hecho ¡Vamos! Esa era ¡Ay no! Esa no es ¡Tun! Tengo un movimiento Pero no he podido hacerlo ¿Cómo demonios lo hago? Es brutal Bueno Aparte de brutal ¡Ah! Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé cómo es Todos tranquilos Acá no hay afán De nada Así que Les voy a mostrar El movimiento A ellos De Undertaker Sírveme de muñequito Por favor ¡Ay no! No Eso no se lo podía decir ¡Ah! ¡No! Todo el mundo Se pone todo feliz Porque de Undertaker Se me vuela Me le tengo que volar ¡Ay! No me le volé Parce Ahora sí Ahora sí Estamos jodidos Parce Se va a caer El cuadrilátero ¡Oh! Bueno No fue tan duro Pues que digamos Que para uno llorar Así como grité Pero Mete presión Bueno Y me le puede volar Me le puede volar De Undertaker Yo ya te dije Ayúdame Que les voy a mostrar Un movimiento muy bacano A estos muchachos Un super combo Lo van a ver ¡Quieto allá! ¡Ah! Pero No, 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 no De Undertaker, hermano Te necesito del otro lado Ah, bueno, bueno Ahí está Vamos ¡Oh! ¡Nene! Lo tenemos que romper Le tenemos que sacar Mucha sangre Que es que Lo que nos hizo hace poquito Ay, ya Este señor se queda cabullado Parce Me ha pasado muchas veces Y hasta que no se levante El rival Y trate de pegarme No, no No me puedo salir de ahí No sé por qué Vea, vea ¡Sí ven! ¡Sí ven! Esos trampos Parece De 2K Venga, bebé Que todavía te falta mucho Para ganarme Levántate y no te ques buggear Otra vez Que Uy, casi se queda ahí Vamos, señor Señor The Undertaker Quédate allá Aunque primero Le tengo que dar unos golpecitos Como este Otro como este Otro como este Y ahora sí Miren la belleza de movimiento Bueno, puede ser muy bobo Para algunos ¡None, dos, tres! A mí me gusta bastante No sé por qué Pero Pero me gusta The Undertaker De nuevo Vuelve y juega Uno Es como un suplex City Entrepiernado ¡Dos! Debe quitar Mucha sangre Por eso también me lo puse Creo que está bastante bien ¿O qué dicen ustedes? Tenemos casi todo listo para ganar Vamos a hacerle pin Aunque no creo que sea lo fácil Pues One Two Three ¡Ganador! Hemos defendido Nuestro título ¡Yeah, nigga! En Summer Slam Y al parecer No va a salir la roca A mí me gusta Parce Sinceramente Si esto Termina acá Me deja contento Porque O sea Enfrentarnos A la roca En este preciso momento Sería Sería lo peor Yo sé que nos mete La paliza de una Yo sé que nos hace Una sumisión Porque Es lo que le gusta Hace mucho Ese weón Y ahí está Como dicen por ahí La venganza Es dulce Señor Es de Undertaker Claro Ahí te ayudó Ahí te ayudó El juego Y así no fuiste capaz ¡Juan! ¡Ay, qué pecado! Bueno, hablando de Summer Slam Qué rico ir a la playa Parce Qué rico Los que Están en la playa Mi hermano Muy rico Mándeme una fotito Ahí En la playa Bien rico Me la mandan a Twitter O a Facebook Bueno Espere Heavyweight champion Bueno Heavyweight champion Bueno Roca no aparezca Weebol No aparezca Que eso es a lo que Más miedo le tengo Bueno Yo creo que Ya no va a venir A A jodernos Así que Hay tranquilidad Hay mucha Tranquilidad Ok Oh Qué bien Qué bien Título defendido Ante The Undertaker Aunque lo debía perder Parce O sea Yo debía perder Ese título Para volverlo a ganar Y para volverlo a ganar Hay que ganarlo Tres veces Tenemos que sacarle Todo Todo el IVA Posible al juego Porque pagar por él Para medio jugarlo No, no, no Papá Hay que sacarle el IVA Hay que sacarle la sangre Demo la bienvenida A mi invitado Esta noche Qué quieres monita Hablemos de Roman Reigns Vamos a mandar a Roman Para la mierda Si, no estamos coordinados Nada Lo cogían por esteroides Que se abra Bueno Medio Escuché por ahí No he visto nada de eso Si, tienes razón Lo respeto como compañero De tag team Pero ahora mismo No está funcionando Quiero volver a conseguir Un título individual Solo pienso en eso ¿Quién lo ve? Es Jessica Jr. Y parece de una buena clase Huevón Señores Hasta acá Ha llegado el video Del día de hoy Hoy termina la rivalidad Con The Undertaker Hoy termina Nuestra amistad Con Don Roman Reigns Y ya Y ya Hay muchas cosas por hacer Pero no sé En los comentarios Sería bueno Que me dijeran Eh Qué rivalidad Les gustaría Y qué compañero De tag team Les gustaría Saben que me gusta Contar con su opinión El día de hoy La sacamos fácil Ante The Undertaker Les muestro Que Que no le bajé La dificultad Para nada Porque Eso es lo de siempre Por lo difícil Bueno ahí está Ya no tengo Ni rivalidad Ni compañero Excelente Nos vamos Para personaje Nos vamos Para opciones Leyenda Y se viene Noche de campeones Creo que Eso lo adelantaré Y en el próximo video Lo verán Un abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo video Suerte So put your hands up Fly Should I Let it flow 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 Pop it up It's here Oh 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 It's time to stop All of us Bye 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 Bye